El ONGero mayor George Soros ha recibido un gran golpe. La actividad de este inquieto multimillonario, encubierta bajo un enjambre de ONGs, negocios presuntamente filantrópicos o campañas de promoción del llamado libre mercado, tiene un blanco, el dominio global. Sin embargo, Nayib Bukele ha encontrado un hueso duro de roer, no solo denunciado la perniciosa acción de Soros a nivel global, sino actuando en contra de la agenda globalista que ésta encarna. Un nuevo golpe le ha propinado. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande ¿Quieres ser la nueva conductora de prensa alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la patria grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting.gmail.com Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El pasado martes 2 de mayo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, denunció, con pelos y señales, que el gran magnate o enejero mayor y cabeza de la llamada agenda globalista George Soros, se encuentra como cual titiritero, detrás de periodistas y conglomerados mediáticos en toda la patria grande. En todos los países de Latinoamérica hay periodistas y medios financiados por George Soros, colgó en su cuenta de Twitter el jefe de Estado de El Salvador. La denuncia se dio en el marco de la celebración del Día Mundial de la Prensa Libre. De hecho, en el seno del Parlamento salvadoreño, una iniciativa, aupada por el partido oficialista Nuevas Ideas, impulsó un pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa que contraría todas las posturas sobre el tema desde una óptica liberal, es decir, aquella de la libertad absoluta de prensa que implica mentir, promovida por los cabilderos de Soros. Nayib Bukele completó su publicación en su cuenta de Twitter. Pero en realidad no son periodistas, son activistas políticos con una agenda mundial definida y perversa. Bukele ha vivido en carne propia durante su gestión de gobierno el acoso de todas las ONGs y conglomerados mediáticos de los cuales Soros es dueño o financista. A finales del año pasado, la Asociación de Periodistas de El Salvador, Apress, denunció que durante la gestión de Bukele se han cometido más de 100 acciones contrarias a la libertad de expresión que se clasifican de hechos violentos, acoso digital y espionaje contra profesionales del periodismo. En abril pasado, el Faro, medio digital opositor a Bukele, mudó sus oficinas principales a Costa Rica por la presunta incapacidad de ejercer con libertad sus funciones periodísticas. De igual forma, grandes medios como el New York Times o The Washington Post y la Sociedad Interamericana de Periodismo se han pronunciado contra Bukele. El primero de mayo, Bukele declaró que su país durante el mes de abril pasado logró récords de paz en las calles. De hecho, alrededor de 10 días del mes no hubo ningún reporte de pérdidas de vidas por homicidios, lo que significó el primer mes en más de una década sin este tipo de actos violentos. La política de seguridad de Bukele, efectiva por donde se lo tome, fue exaltada por el joven presidente quien retó a la llamada comunidad internacional que busque en cualquier otro país un modelo parecido en cuanto a éxitos, y más aún, otro modelo capaz de lograr tales resultados. Mientras, la política de seguridad gubernamental ha bajado los índices de criminalidad, generando un respaldo aplastante por parte de la población salvadoreña montante al 91% de popularidad, esto según la encuestadora Data World, que mide los índices de percepción de los liderazgos globales. Por cierto, Data World no está controlada por Soros. En cuanto al poderoso patrón de las ONGs globales, George Soros, este caballero de nacionalidad británica-estadounidense, de origen húngaro, con una fortuna montante en los 8.000 millones de dólares, según la revista Forbes, es un personaje que desarrolla una guerra contra Bukele. Human Rights Watch, ONG aparentemente imparcial, ha sido uno de los puntales de la campaña contra Bukele. Bajo la potable aura de defender los derechos humanos, civiles y género o de comunidades pretéridas, ha acusado al régimen de Bukele de tiranía. Además, ha denunciado la imposibilidad de ejercer la libertad periodística que sufren los profesionales de la materia durante la administración de Bukele, arguyendo que este persigue, censura y limita la práctica de la libertad de expresión bajo el presunto rótulo de Defender la criminalidad por parte de estas. Ciertamente, categorías tan sentidas para la ciudadanía como libertad de expresión, derechos humanos, derechos de comunidades y entidades de género, por ejemplo, son utilizadas de manera torcida para justificar la sustitución de gobiernos incómodos a los intereses globales. De allí el papel de Soros y su enjambre de ONGs y presuntas organizaciones filantrópicas. Según una publicación del diario español El Mundo titulada Soros, 8.600 millones que alimentan su leyenda negra, se revelan las travesuras políticas de su presunta apoliticidad y ayuda a las causas liberales. Alumno de un emprendernido filósofo liberal, Karl Popper, Soros fundó en 1979 la Fundación Sociedad Abierta. Bajo esta popular denominación, Soros ha financiado un sinfín de movimientos y actividades de orden desestabilizador, entre ellas las más connotadas, la Revolución Negra en Serbia en el año 2000, la Naranja en Ucrania en 2004, los Tulipanes en Kirguistán 2005 y partícipe de la llamada Salida en Venezuela durante el año 2017. Estas operaciones, comúnmente denominadas golpes de Estado o subversión contra gobiernos legítimos, en correspondencia con la Agenda de Washington, es revestida de nombres hermosos como Progresismo, Sociedades Abiertas o Defensa de la Democracia Liberal. Evidentemente para Soros el gobierno de Bukele es un dolor de cabeza. El multimillonario temerario es un aliado importante de la administración Biden. Según el New York Post, las entidades de Soros realizaron desembolsos al Partido Demócrata para la campaña de Biden de alrededor de 25 millones de dólares. Jugosas consignaciones, sin duda. Donald Trump denunció que Soros está detrás de su juicio. Según reveló su equipo de abogados, la oficina del fiscal de Nueva York, Alvin Bragg, que encabeza el proceso contra el magnate, recibió una nada despreciable consignación de un millón de dólares para impulsar la designación de fiscal de aquel. Ciertamente Soros es un tipo al que le gusta meterse en todos lados. La interrogante es, ¿con cuál fin? Soros es un ultraliberal, defensor a ultranza del modelo neoliberal globalista, que por cierto, es la bandera de Biden y el Partido Demócrata. Cualquier expresión de soberanía de cualquier país, sin importar su ideología, es un blanco legítimo para esta plutocracia global. Nayib Bukele, que ha desarrollado una política nacional soberana libre de dictados extranjeros, principalmente de Washington, ha concretado una gestión sumamente popular tanto en su país como fuera de sus fronteras, acotando la denuncia del modelo neoliberal que quebró el espinazo de su país. Por cierto, la patria grande debe estar alerta. Soros no solo suma en su baraja a derechistas como Biden. De igual manera, la agenda Soros tiene bajo su férula a una suerte de izquierda global descafeinada que mantiene bajo sus consignas cosas extrañas a la región como la economía verde, la transición climática o la agenda Progres. La patria grande no debe creer en cantos de sirena. Hasta que no se haga andar al indio, no comenzará a andar la América, así dijo José Martí, en dirección de impulsar modelos propios consustanciados con la realidad de la región y no con discursos ajenos a nuestros intereses. Guerra avisada, no mata soldado. Nayib Bukele le ha puesto un frontón a Soros y sus agentes. El Salvador, pequeño país de Centroamérica, muestra que las ONGs no son tan santas como se venden y esconden en el escaparate intereses geopolíticos bien determinados. En cuanto al presunto periodismo libre de la región, que responde a intereses económicos de las élites globales, ha sido desnudado por Bukele. El presidente salvadoreño ha colocado en la lucha que se avecina quienes son aliados y enemigos de la región desde las salas de prensa. Golpe a la agenda Soros. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande